Este viernes 29 de julio se conmemorará el Día Nacional de Lucha contra el VIH-SIDA. Desde la Dirección de Desarrollo Social de la Comuna se promueven durante toda la semana actividades de sensibilización sobre el tema en policlínicas municipales. Uruguay hace la celebración toda la semana. Desde Artigas, nosotros y desde el gobierno vamos a hacer puntualización en ir dando pasos y concientizando y sensibilizando a la sociedad de una problemática y una problemática muy sentida y muy imperiosa porque vivimos en frontera. Se comporta Artigas, Rivera y Cerro Largo de diferentes formas que el país. Entonces, esa sensibilización viene a través de diferentes instituciones que venimos trabajando. ¿Qué se pretende eso? La sensibilización, ustedes van a ver, me parece que es mejor sorpresa porque también lo hace pensar las policlínicas municipales están involucradas, Centro de Salud también, las mutualistas también van a estar involucradas en toda esta semana. ¿Sociedades civiles cuáles participan? Hay algunas que van a participar junto con nosotros porque esa es una movida a nivel nacional, es Uruguay y principalmente el departamento de Artigas lo vamos a trabajar, lo queremos trabajar de otra forma, de otra mirada, haciendo una sensibilización más profunda, de una realidad que está en aumento y eso no es nada, ¿cómo te voy a explicar? Tendría que ser muy bien, rigurosamente controlado y vigilado que estamos trabajando con la departamental de salud ya hace mucho tiempo porque estadísticamente se nos viene en aumento esto. ¿En qué policlínicas van a estar? En todas, las municipales, en las mutualistas también, estar en miles también va a estar involucrado en esto.